El represor Miguel Echecolatz va a ser trasladado en las próximas horas a su casa en la ciudad de Mar del Plata. Y un dato que estremece, porque su domicilio está a pocos metros de la casa de una de sus víctimas que solicitó a los jueces que lo lleven a otra parte. Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata, junto con concejales de todos los bloques, a excepción del PRO, rechazaron la decisión judicial de concederle el arresto domiciliario en esa ciudad al ex policía Miguel Echecolatz. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata minimizó por su parte el hecho de que una víctima directa del genocida deba padecerlo como vecino en el bosque Peralta Ramos y rechazó el pedido para que se revea el lugar de detención. Echecolatz acumula seis condenas por crímenes de lesa humanidad. Marta Abaquian, hermana de una de las víctimas de este torturador, habló del malestar que hay justamente por este tema y por esta presencia en la ciudad de Mar del Plata. Lamentablemente van a estar a pocas cuadras sobrevivientes de aquella tragedia de la noche de los lápices y cerca de este individuo que sabemos cómo son las prisiones domiciliarias de ellos, que no son como las de Emilia Grosala, que ellos permiten, poco a poco van avanzando, no tienen ese camión de gendarme en la puerta, o sea, son mucho más flexibles y tenemos mucho miedo, pero a raíz de eso también quiero destacar algo importantísimo que pasó hoy en la mañana en el consejo que fue la unión de todos los bloques en forma unánime, recordando que está declarada persona no grata y que no queremos que Mar del Plata reciba a este represor, secuestrador, asesino, robo de bebés. ¿Cuántas cosas podemos decir de él, no? Hasta en democracia cuando desde la cárcel fue uno de los que señaló a Julio López, no?